Bueno, venías practicando mucho los entrenamientos de los tiros libres y hoy se pedió Poffi, ¿no? Sí, por suerte, bueno, gracias a la práctica que he tenido durante la semana en la Agustina, que me he quedado a patear, que el trotillero me prestó la pelota, hoy se pudo ver, ¿no?, que gracias a eso pude convertir. Pasan los partidos, siguen ganando y cuando ponías la cabeza en la almohada, ¿con qué soñaste? Con ser de esta manera, allá arriba, viéndolos a los equipos grandes desde la punta, jugando bien, como lo fide el técnico y haciendo goles, que es importante, ¿no? Hacer muchos goles en lo anímico es fundamental, en lo personal muy contento y en lo grupal es mejor. ¿Influye el rival en el juego de ustedes o, digamos, con cualquiera que vayan a jugar, lo que Instituto quiere plasmar es siempre lo mismo, siempre técnico es firme? Jugamos donde juguemos, siempre vamos a salir a hacer las cosas de esta manera, ¿no? Jugar por abajo, tanto de local como visitante y yo creo que quedó mostrado hasta el Tour del Campeonato como fue el Instituto, por suerte estamos haciendo las cosas bien y si nos está andando. Muchas gracias. Gracias.